Quiero oír tu voz hasta que llegue a este corazón que nadie entiende Si debo mentir para temerte yo lo haré y ya de nadie más serás Siento que desde que te vi renació la ilusión en mí ¿Cómo debo llamarlo yo? Solo percibo tu calor Antes de que te rias de mí preferiría hasta morir Cabizbaja y en confusión confiaré que no todo es grisa y amor Aunque fui un juguete que todo el mundo usó Aún tengo sueños y anoro oír tu voz Ya no puedo más, te amo con fuerza Este corazón contigo sueña que no haría porque tu alma entera Me deseara como nunca Nada no operan y aunque lo quieran Esa obsesión que me supera Si de estos ojos no son nada Solo abrázame otra vez Leía ¿Cómo debo llamarlo? Gracias por ver el video